El silencio dice más que mil palabras y me ha dicho de todo Que no vas a volver, no, no Te escribo estas líneas y no es para que vuelvas Pero nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Pero nadie te va a amar como yo Hace ya varias semanas que no nos hablamos Me pediste tiempo, me pediste espacio Los segundos se hacen horas y las horas se hacen días Y yo solo aquí en mi triste agonía Pero solo a mí me queda resignarme Es un lado egoísmo y no te culpo Hacen falta dos pa' amar y solamente soy yo Huele mucho pero huele a mi amor Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Si un día tú decides regresar a mí No lo dudes porque siempre estaré aquí Y aunque ha sido más que un futuro incierto Pero es cierto lo que siento Hasta el viento me habla de ti Solo pienso en love baby please Aunque esto ya sea el fin Nadie te va a amar como yo Contemplando tu moto con el corazón roto Y loco loco me estoy volviendo poco a poco Pues si tú eras mi medicina Mi antídoto fue el de lodo De mi vida yo el piloto Hoy no te tengo y no me enfoco Es que me haces fuerte Y tus peleas me hacen falta De la mujer el prototipo que más resalta Tú mi brújula la favorita Y única que si me besa impacta Demasiado de fecha e inteligente Muy sobresaliente entre toda la gente Y tú puedes tener miles de pretendientes Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo No, 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 no No, 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 no Pero nadie te va a amar como yo Dilan Papi junto a Lania Looney Tunes Predicador Chach The Secret Coder El código Mad Music La Secretaría de 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 la